Bueno, continuamos con el siguiente ponente, bueno la siguiente ponente en este caso, María José Jiménez del CIEMAD, evaluaciones energéticas experimentales de edificios y sobre todo contribuciones del CIEMAD. Bueno, pues en primer lugar yo quiero agradecer al Instituto Eduardo Torroja y a Ignacio Teiza la oportunidad de estar aquí hoy y de, bueno, invitarme a esta jornada. Yo voy a hablar sobre la actividad del CIEMAD en cuanto a evaluación energética experimental de edificios y, bueno, experiencias sobre todo y problemáticas en cuanto a detección y resolución de problemas relacionados con la experimentación en condiciones de clima cálido y soleado y actividad internacional en la que estamos muy activos en el año 58 del programa EBC de la Agencia Internacional de la Energía. El CIEMAD, pues es un centro público de investigación y que se dedica, pues eso, a temas de energía y medio ambiente. Nuestra unidad, la Unidad de Eficiencia Energética de la Edificación, tiene dos grupos. Uno grupo se dedica a temas de Smart Cities y otro grupo, del que yo soy responsable, se dedica a temas de evaluación energética experimental de edificios. A mí, bueno, nosotros tenemos experiencia tanto en componentes constructivos, evaluación experimental de componentes constructivos como sistemas constructivos como edificios. El CIEMAD empezó en el año 65 a trabajar en esta temática y ha tenido, en cuanto a este tema, ha tenido dos líneas de evolución. Por una parte, desde el principio ha trabajado en evaluación de edificios y, por otra parte, en evaluación de componentes. En cuanto a la parte de evaluación de componentes, se ha evolucionado de tal forma que la metodología que hemos desarrollado en un contexto de proyectos internacionales también ha acabado confluyendo en metodología que también se aplica a evaluación de edificios, con lo cual, hoy en día, es una línea bastante unificada. Entonces, bueno, a mí me resulta mucho más natural empezar a hablar de componentes y terminar hablando de edificios, que es la actividad en la que, bueno, hoy en día estamos muy activos en las dos, pero la actividad internacional que estamos teniendo últimamente es sobre evaluación energética de edificios. Cuando hablamos de monitorización, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los objetivos y, en función de los objetivos, pues planteamos una monitorización. Podemos plantear estudios de confort, estudios de caracterización de la envolvente, estudios orientados a validar o mejorar modelos de simulación, hacer estudios detallados de sistemas pasivos o incluso hacer, obtener modelos que nos sirvan para hacer control predictivo. Entonces, por una parte, tenemos que tener los objetivos en cuenta y, por otra parte, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener know-how en cuanto a medidas en el entorno construido y en cuanto a modelado. Porque una vez que tenemos las medidas experimentales, los resultados, hay un proceso intermedio de modelado que es el que utilizamos para obtener los resultados finales. Otra cosa que creo que tenemos que tener en cuenta es el ámbito en que estamos trabajando. El CIEMAD, como centro de investigación que es, se dedica mucho al tema investigación. La monitorización que planteamos en un ámbito de investigación nunca va a ser la misma que plantearíamos de cara a un servicio o de cara a hacer un estudio orientado a cumplir con una normativa. Entonces, como decía, hacemos principalmente investigación, aunque podemos hacer otro tipo de servicio, pero con el objetivo de dar soporte a obtener procedimientos normativos aplicables en el ámbito normativo o en el ámbito comercial, pero que sean fiables. Y para eso, pues tenemos una serie de instalaciones experimentales. Por una parte, tenemos las instalaciones experimentales que tenemos en el ECE, que es el laboratorio de ensayos energéticos para las componentes de la edificación, que está en la plataforma solar de Almería, donde tenemos células de ensayo para ensayos de componentes verticales, cerramientos verticales u horizontales. Y además tenemos un sistema, un dispositivo experimental, que nos permite ensayar cualquier tipo, tiene mucha flexibilidad y nos permite ensayar cualquier tipo de sistema constructivo que podamos imaginar. Y por otra parte, tenemos un edificio monozona, que nos sirve como soporte a investigación en cuanto a evaluación energética experimental de edificio. Y además tenemos los edificios al frisol, que se han desarrollado dentro de un proyecto de investigación, que son prototipos también experimentales, que nos permiten hacer estudio y evaluación a un nivel de edificio real, condiciones reales de uso. Y en este caso, bueno, edificio de oficinas, pero ya hablaré más adelante en cuanto a cada uno de estos sistemas. Toda esta información está publicada a lo largo de la presentación. Yo no puedo profundizar en todos los temas, pero sí que voy a ir dando referencias. Donde está publicado son referencias de fácil acceso, tanto publicaciones como sitios web donde se puede obtener la información. Cuando hablamos de medida experimental, pues nosotros, como centro de investigación, que se dedica, entre otras cosas, a trabajar en metodología de evaluación energética experimental de edificio, pues entre nuestros objetivos está mejorar la eficiencia en la medida. Y en este contexto lo que queremos decir en cuanto a eficiencia es mejorar la exactitud con un coste mínimo y con la máxima simplicidad posible. De forma que, además, minimicemos también lo que sería la intrusividad del sistema de medida. Es decir, que a veces montamos sistemas muy complejos con el objetivo de tener un soporte experimental que nos permita estudiar diferentes opciones y, al final, quedarnos con la más eficiente. Uno de los proyectos en los que ahora mismo estamos trabajando, el programa Omega CM, ahí dejo la página web donde se puede consultar la información de este proyecto. Es un proyecto que tiene como objetivo desarrollar procedimientos de ensayo experimental y medidas que sean fiables y no intrusivos. Y luego, otra de las líneas en las que trabajamos es en cuanto a técnicas de modelado. Se habla mucho de simulación. Hay muchas técnicas de evaluación energética experimental de edificios basadas en simulación. Pero, para simular, necesitamos conocer las propiedades constructivas de los edificios. Hay muchos edificios de los que no sabemos las propiedades constructivas, no conocemos información de los sistemas de climatización y necesitamos también medirlos para poder planificar una rehabilitación. Entonces, podemos considerar otra técnica de modelado, que es la identificación de sistemas, basada exclusivamente en campañas experimentales. Entonces, las campañas experimentales tienen dos papeles fundamentales. En un caso, es posible caracterizar y modelar basado únicamente en lo que son campañas experimentales, que son las técnicas aplicando técnicas de identificación de sistemas, o bien, teniendo las simulaciones, podemos utilizar las campañas experimentales para mejorar y validar los métodos de simulación. Todo esto, pues, nosotros la actividad la estamos desarrollando en foros internacionales donde discutimos con diferentes expertos de otros países. Entonces, por ejemplo, la red dinastía, de la que ya se ha hablado anteriormente, pues, bueno, tuvo su origen, ahora después presentaré un poco la historia, pero tiene su origen en participación conjunta del CIEMAS con otros centros de investigación europeos en los proyectos PASIS. Y, bueno, desde el año 86, que se empezó a ir en forma de observadores, hasta el 90, que se integró el CIEMAS de pleno derecho, hasta hoy en día, que se ha transformado en lo que es la red dinastía, y seguimos participando. Otro foro en el que participamos es el grupo de trabajo 13 del Comité Técnico de Normalización 89, del Comité Europeo de Normalización, que está intentando desarrollar desde 2010 una norma sobre ensayo in situ de componentes y sistemas constructivos y edificios. Y, por último, el ANE 58, que es un programa, es un grupo de trabajo de la Agencia Internacional de la Energía, del programa Energy in Buildings and Community, y donde hemos liderado una tarea sobre análisis dinámico y caracterización. Este programa, pues, ha terminado este año y se ha planteado una ampliación, bueno, un nuevo ANE, que es continuación de este. Como decía, bueno, pues el CIEMAS desde el año 85 está participando en estas actividades, de forma conjunta con otros países, de forma que las metodologías que se han desarrollado se han desarrollado de una forma coordinada, junto con otros países y laboratorios y centros de investigación en Europa. Desde el principio, el proyecto PASIS, luego, en el año 94, fue cuando se creó la red PASLIN, a la que hemos pertenecido de pleno derecho desde hasta su finalización, en 2005. Y, a partir de 2005, funcionamos como red de colaboración, de red informal de colaboración, pero es una red que, aunque sea informal, tiene una actividad muy intensa y ha sido la que ha dado lugar al ANE 58 de la IEA. Y, en todos estos foros, pues, hemos tenido un papel bastante relevante en cuanto a aplicación, desarrollo de métodos de evaluación experimental, de análisis de datos. Lo que ha motivado la aparición del ANE 58 es la problemática que existe en cuanto a que la mayoría de los procedimientos de evaluación energética experimental de edificios están basados en simulaciones. Y se ha observado que existe un interés creciente desde los últimos años, ha existido un interés creciente en cuanto a las simulaciones, pero recientemente se ha detectado que, aunque inicialmente hubo un momento en que el interés por las medidas experimentales subía y luego bajó, últimamente se ha detectado que este interés crece. Este crecimiento del interés es porque se debe, principalmente, a que la comunidad científica es cada vez más consciente de la problemática que existe entre las discrepancias de las simulaciones y las medidas experimentales. Y eso es lo que ha dado lugar al ANE 58. Yo quiero enseñar esta gráfica porque, claro, cuando hablamos de discrepancias entre medidas experimentales y simulaciones, pues parece que somos unos, no sé, maniáticos, en cierto sentido, de que nos preocupa muchísimo algo que realmente para la vida real no tiene mucha importancia y no es así. Aquí esta gráfica es de un trabajo que está hecho en Reino Unido, donde se consideran diferentes edificios y se presenta, por una parte, el coeficiente global de pérdida teórico y el experimental. Entonces, en algunos casos se observan unas discrepancias muy, muy importantes entre ambos. En otros casos las discrepancias son más pequeñas. Entonces, no estamos hablando de discrepancias despreciables, estamos hablando de discrepancias relevantes. Aquí veo algunas discrepancias que pueden ser del 50%. Se han descrito discrepancias mucho mayores. O sea, esto es una problemática bastante identificada y reconocida por la comunidad científica. Y, además, por otra parte, en España esto es una información de ensayos que están hechos en Reino Unido. En España tenemos unas condiciones climáticas que hacen mucho más difíciles los ensayos y la evaluación experimental, con lo cual estas discrepancias pueden ser aún más graves. Entonces, bueno, pues, como decía, nosotros hacemos experimentación en componentes, sistemas constructivos y edificios. En cuanto a componentes, tenemos el laboratorio de ensayos energéticos para componentes de la edificación en la plataforma solar de Almería. No voy a contar muchos detalles porque ya se han presentado en la primera presentación del laboratorio del Gobierno Vasco, pero nuestra principal actividad en cuanto a este laboratorio ha sido detectar problemas que se dan en climas cálidos y soleados, detectarlos y resolverlos en cuanto a técnicas de análisis de datos experimentales, identificación de sistemas y caracterización de componentes. En Almería también tenemos, este laboratorio tiene una gran flexibilidad, a pesar de la, además de las células PASLIN, tenemos una capacidad de montar y de diseñar y de instalar dispositivos experimentales para evaluación de otro tipo de sistemas, por ejemplo, pasivos. En el caso de la chimenea solar, pues, es un dispositivo que en un momento dado se consideró de interés, se construyó y se ha estado midiendo, modelando, monitorizando, etcétera, y se han hecho diferentes trabajos, pues, de análisis de este sistema. Tenemos un recinto de ensayo que es de construcción relativamente reciente para ensayo de techos y, bueno, este recinto de ensayo se ha construido precisamente porque las células PASLIN, pues, no han dado ciertos problemas en cuanto al ensayo de techos, en cuanto a soporte estructural y problemas más bien prácticos. Luego tenemos el edificio Monozona, que, como decía antes, nos permite desarrollar metodologías de evaluación experimental y una instrumentación muy completa, muy completa y muy detallada. Aquí tengo un esquema de la célula PASLIN, que sería, pues, una envolvente muy aislada y un sistema, un sistema, el sistema que queremos ensayar, es un sistema que permite que se puede quitar y sustituir lo que sería la pared original por el componente que queremos ensayar. Y un sistema alrededor de lo que serían las paredes de las células que permite detectar y cancelar cualquier flujo de energía que se produce a través de lo que serían esas paredes. Con lo cual, durante el ensayo, cualquier flujo de energía solo se puede producir a través del componente que se está ensayando, lo cual permite caracterizarlo a partir de las medidas que se hacen. Esto es muy útil para componentes con cierta complejidad que no sean homogéneos, porque si estamos hablando de cosas muy sencillas, pues, quizás no tendría sentido todo este montaje experimental. Pero, sin embargo, en el caso de que se trate de componentes más sencillos, pues, también se podrían hacer con otro tipo de procedimiento y con el mismo montaje experimental. Aquí tengo algunos ejemplos que no voy a simplemente mostrar los diferentes, el amplio rango de posibilidad experimental, de capacidad experimental que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, un muro trombe. Aquí tenemos, pues, una célula, una pared con vegetación, módulo fotovoltaico ventilado, etcétera. Hemos tenido también un techo de agua, otro módulo fotovoltaico, un captador solar. Y, bueno, en cuanto a las diferentes metodologías para caracterización, lo único que quiero decir es que, bueno, que hemos trabajado mucho, hemos intentado detectar problemas y resolverlos. Por ejemplo, pues, en el método de las medias, que es uno que se aplica mucho, pues, se aplica mucho, incluso se aplica y se está considerando de escala normativa en el Reino Unido, utilizando medias diarias, pues, nosotros hemos detectado que eso no se puede aplicar aquí en España. Entonces, bueno, pues, aquí tenemos la problemática que se nos da, que si tenemos diferentes series de datos en invierno y en verano, pues, si el muro es el mismo, los resultados deberían de ser los mismos. Si aplicamos la metodología general, resulta que no lo son. Ahí tenemos un problema que tenemos que resolver. A ver, bueno, pues, hemos trabajado en esto y, entonces, al final, la conclusión que hemos llegado es que nosotros no podemos hacer estos ensayos utilizando medias diarias. Necesito ampliar el promedio, dependiendo del componente, dependiendo de las condiciones climáticas. Y, bueno, ha salido una publicación al respecto. Conclusión, si no podemos ensayar un muro homogéneo y opaco con los métodos habituales que se están aplicando, mucho menos podremos ensayar un edificio. Luego es necesario hacer este tipo de investigación y tener en cuenta la adaptación a las condiciones climáticas de España. Lo mismo sucede con los métodos dinámicos que se han desarrollado dentro de la red PESLIN. Uno de los problemas que hemos tenido es precisamente eso, que incluso esos métodos tan sofisticados, cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo que hacían nuestros colegas del norte de Europa, obteníamos resultados muy inverosímiles. Y estos son resultados del mismo componente con diferentes condiciones de ensayo. Lo que se espera es que todos sean iguales. Sin embargo, obtenemos uno que es muy diferente y además este, que es muy diferente, es muy extraño porque supuestamente está obtenido en las condiciones climáticas que son más favorables al ensayo. Con lo cual, hemos seguido trabajando y hemos conseguido identificar la causa de ese problema y resolverla. Sistemas constructivos. Bueno, pues tanto hemos desarrollado esta metodología que ya no solo la podemos aplicar a sistemas, a componentes, a muros simples, sino que la aplicamos a otro tipo de sistemas como, por ejemplo, módulos fotovoltaicos ventilados y, bueno, una serie de sistemas que están mencionados a lo largo de la presentación. Y uno de los que más hemos trabajado es precisamente en módulos fotovoltaicos ventilados, donde, bueno, hemos considerado diferentes modelos y al final hemos llegado a la conclusión de que se pueden modelar de una forma muy aceptable incluyendo, pues, fenómenos no lineales. Una vez que tenemos estos modelos, podemos utilizarlos en programas de simulación, con lo cual mejorarían los resultados que si utilizaban hipótesis convencionales. Y, finalmente, el caso de edificios, pues, exactamente igual. Nosotros hemos trabajado mucho en cuanto a aplicando la metodología que tenemos en células de ensayo a edificios. Lo que pasa es que en células de ensayo pues tenemos unas condiciones muy controladas y muy bien medidas. En edificios, en condiciones reales de uso, pues, no existe tal control y ciertas medidas no son factibles porque molestaríamos a los usuarios. Entonces, además, no podemos aplicar secuencias de climatización porque también molestaríamos a los usuarios. Esas secuencias de climatización serían las que mejorarían, pues, lo que sería, pues, la idoneidad de los datos a la hora de obtener los resultados. Entonces, bueno, tenemos los edificios al frisol que son unos edificios que se han desarrollado dentro de un proyecto de investigación, que es el proyecto singular y estratégico al frisol, que tenía un diferente objetivo, pero tras la finalización de este proyecto, pues, tenemos unos edificios con un gran nivel de instrumentación que son muy útiles para futuros proyectos de investigación. Entonces, uno de los que tenemos monitorizado es el edificio de oficina en la Plataforma Solar de Almería, bueno, que integra una serie de sistemas de climatización, en primer lugar, pasivos, después, solares activos, de forma que ahorra energía. Y este edificio, pues, tiene implementado un sistema de monitorización muy detallado. Aquí, esto es lo que yo quería decir cuando decimos que una cosa es el objetivo de la investigación y otra cosa es el objetivo de un ensayo comercial o normativo. En este caso, tenemos una monitorización muy, muy detallada, pero es un prototipo, es un instrumento de nuestra investigación. Si nosotros vamos a hacer un ensayo a nivel comercial o a nivel normativo, no utilizamos este nivel de detalle, pero sí que utilizamos toda esta instrumentación para hacer la investigación en cuanto a qué métodos de medida o de modelado son los más adecuados y nos pueden llevar a justificar los más simples y los más exactos y los menos intrusivos. Bueno, aquí solo quería hacer un poco de dar algo de información en cuanto a los diferentes elementos de la cadena de medida. No se trata de medir muy bien cierta variable, sino de que todos los elementos de la cantidad de medida sean muy, sean adecuados. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la resolución del sistema de adquisición de datos, el cableado, que tenga cableado o que no, pues unas veces el no tener cableado puede ser una ventaja, pero es que a veces el tener sistema inalámbrico no me ahorra el cableado, porque tenemos que tener cableado desde el sensor. Si queremos hacer una buena medida, tenemos que elegir bien el punto de medida hasta el sistema convertidor. ¿Sistema de convertidor? Pues si tenemos un sensor muy exacto y el convertidor es muy malo, pues tampoco nos sirve de mucho. Luego, los sensores tienen que representar mesurando. Es decir, que a veces el hacer un sistema de medida compacto donde estén todas las variables, pues a lo mejor no es lo más adecuado, porque cada sensor tiene sus propiedades y sus características propias. Entonces, a lo mejor una temperatura me interesa colocarla en un sitio y una medida de concentración de CO2 me interesa colocarla en un sitio totalmente diferente. El sistema de protección que yo necesito para medir una temperatura puede ser que sea diferente al sistema de protección que tengo que necesito para medir una humedad relativa. Bueno, por ejemplo, quizá no sea el caso más, pero es el tema de no solo me importa la exactitud, sino cómo coloco y cómo protejo mis sensores. Aquí, bueno, esto es la lista de instrumentación que tampoco voy a entrar mucho en ello, pero voy a poner algunos ejemplos de medida. Medida de temperatura, pues no es lo mismo medir, por ejemplo, una cosa tan simple como puede ser la temperatura de aire, pues no es lo mismo medir temperatura de aire que simplemente pues alejarla con alejarla de focos de calor, de corriente de aire, protegerla de radiación y permitir que el sensor esté en contacto con el aire, bueno, pues eso me daría una buena representación. Si se trata de un sensor exterior, pues tengo que tomar unas medidas más específicas para protegerlo, porque si lo dejo a la intemperie simplemente sin proteger, pues lo que voy a medir es la temperatura de un sensor que se calienta. Entonces necesito un dispositivo de protección para que ese sensor mida la temperatura del aire, no la temperatura de sí mismo cuando se está calentando. Si se trata de temperatura de superficie, pues también es muy importante que esa temperatura esté bien integrada en la superficie. Quizás no sea lo más adecuado protegerlo, sino conseguir que esté exactamente integrado, integrado el sensor en la superficie. Es especialmente problemática la medida de temperatura en vidrio, pero bueno, también se pueden buscar alternativas donde siendo la temperatura, siendo una temperatura mala, sea la menos mala de todas las posibles, etcétera. Bueno, existe una serie de cosas que no sé si muchas veces el simplificar, pues simplemente siempre tienes que buscar una solución de compromiso entre lo que es simplificar y no perder la exactitud en cuanto a las medidas. Aquí tengo un ejemplo de una evaluación de una envolvente de un edificio de oficinas donde estamos teniendo en cuenta lo que serían la evaluación de la envolvente en condiciones reales de uso. Es otro caso donde hemos observado que no es buena la idea de aplicar o copiar lo que se está haciendo en el norte de Europa, porque si yo obtengo un parámetro que no cambia con diferentes series en diferentes condiciones, pues tengo unos valores que son totalmente inverosímiles. Sin embargo, si hago otro tipo de análisis teniendo en cuenta otras cosas como por ejemplo la contribución de los usuarios o las puertas, el estado de las puertas, etcétera, y utilizo diferentes periodos de integración, es decir, de promedio, pues puedo obtener resultados mucho más verosímiles. Bueno, otro análisis, bueno, no, estoy hablando siempre de evaluación de envolventes, se hacen otro tipo de análisis. Aquí dejo algunas referencias que se refieren a estudios de confort, validación y mejora de hipótesis de simulación o estudios detallados de sistemas pasivos. Cuando hacemos este tipo de análisis, lo más importante es que los estudios sean comparables, es decir, que si yo este estudio, el estudio previo a una rehabilitación, por ejemplo, lo hago hoy y dentro de unos años después de la rehabilitación lo hago, si yo tengo mejora, ¿a qué se lo achaco? ¿A qué han cambiado las condiciones climáticas que son más favorables o que realmente mi rehabilitación es buena? Pues siempre es bueno tener en cuenta importante, pues una técnica que me permita normalizar los resultados. Y por último, el ANE 58, no voy a entrar mucho porque ya no me da mucho tiempo, es una actividad internacional en la que hemos participado muy activamente y seguiremos participando en el futuro en la próxima, en la siguiente, bueno, el próximo ANE, continuación de este, sobre medidas fiables, sobre la caracterización energética de edificios basado en medidas de escala real. Ha terminado este año, ya están disponibles los informes finales, tenía cinco subtareas, nos hemos involucrado en todas y hemos liderado la subtarea tres, precisamente, sobre análisis dinámico y caracterización. Bueno, se ha desarrollado con diferentes casos de estudio y ahí es donde yo decía que no nos podemos limitar al caso de los edificios ni al caso de los componentes. Los edificios son el objetivo final, pero los componentes simples a veces los utilizamos para validar los métodos. Si un método no me vale para un muro homogéneo y opaco, difícilmente me va a servir para un edificio en condiciones reales de uso. Entonces, bueno, aquí tenemos un caso de un sistema constructivo que se ha estudiado, que es una caja de aislamiento con una ventana que se ha estudiado en diferentes laboratorios y al final, bueno, pues se han aplicado diferentes técnicas de evaluación y al final, pues se han evaluado y comparado los resultados y se han identificado los problemas y la forma de mejorar cada uno de los, bueno, de los análisis realizados. Y aquí tengo la lista de resultados, resultados que son informes finales que van a estar próximamente públicos en la página web de la red Dinasti y, bueno, por si alguien está interesado en la temática, bueno, pues ahí esto va a estar muy pronto en la página web. Por último, como he dicho antes, bueno, estamos participando en una red informal donde se hacen muchas actividades y se hacen reuniones de expertos donde se discuten a nivel muy de detalle las diferentes problemáticas de este área de investigación. También tienen una página web muy completa y, bueno, nosotros, entre otras cosas, participamos en la organización de un curso de verano que ya estamos organizando la próxima edición que se organiza la semana que viene en Granada sobre evaluación energética experimental de edificios y, bueno, por si a alguien le interesa en próxima se seguirá trabajando en próximas ediciones. Y ya lo último ¿qué estamos haciendo ahora? Pues el ANE 58 ha tenido una extensión que se ha aprobado la semana pasada o hace dos semanas que es el ANE 71 donde se va a enfocar más en cuanto a condiciones reales de uso no intrusividad y exactitud de las evaluaciones y ahora mismo, bueno, pues lo que había dicho antes el CIEMA está participando en el programa Omega CM que es el líder del CIEMA yo soy el investigador principal y, bueno, está financiado por la Comunidad de Madrid y se puede encontrar información en esta página web y, bueno, aquí pongo otros enlaces de interés donde se puede encontrar también más información siento mucho la precipitación con que lo he contado todo pero, bueno, muchas gracias por la atención. Gracias.